Compañeros, en primer lugar agradezco a todas, a todos los que sinceramente nos han dado muestras de cariño. Les agradezco a toda la ciudadanía, porque aquí no hay partidos políticos, aquí somos ciudadanos. Reconozco y agradezco todas las iniciativas de organizaciones no gubernamentales, de instancias oficiales, representantes de la Iglesia Católica y otras iglesias, de representantes populares del municipio y del Estado de Morelos, del país y de otros continentes. Me fortalecen las palabras del Obispo de Cuernavaca, del Rector de la OAM y autoridades estatales. Una declaración que me alivia un poco la pena que me embarga es la declaración de la ONU, en cuanto a que a este caso se le dé el trato de feminicidio. Si el presidente de México se sintonizara al clamor nacional e internacional, ayudaría para que no solamente mi hija, sino todos los que de una u otra forma han sufrido por la pérdida de un ser querido, por la situación que vive el país. Gracias.